Se revela que Sandra Echeverría y Leonardo Lozán se separaron. Y ahorita estamos en una separación y justo por eso me he estado durmiendo con mi hijo. Pero ¿por qué esta pareja se separa? ¿Será que hay un tercero en esta relación? Y ya de repente pues empezamos a ver que ya no hay empatía en ciertas cosas, que ya no hay apoyo. Entonces hay que darle prioridad a las cosas importantes. El pasado 17 de noviembre, la protagonista de Más Sabe el Diablo por Viejo reveló en el podcast Señoras Punk que su relación con su esposo terminó y está viviendo semanas complicadas a causa de esto. Reveló que pese a que estaba negada a que su hijo Andrés de 7 años tuviera que ver a sus padres divorciarse, tanto ella como Leonardo acordaron que era lo mejor para todos. Y es que siempre muy discreta sobre su vida privada, Sandra Echeverría estuvo prefiriendo comunicar de propia voz que no atraviesa el mejor momento personal. Unas semanas bastante complicadas porque he estado en un momento bastante complicado con mi esposo. Para el conocimiento de muchos, esta pareja contaba con 11 años de relación y tienen un hijo de 7. De hecho, siempre se han mostrado por ser una pareja muy unida. Sin embargo, Sandra estuvo reconociendo que en los últimos tiempos no todo ha sido definitivamente color de rosa. De repente uno también se idealiza a la otra persona y de repente quieres que sea de cierta forma y de repente no es. La actriz estuvo confesando que la razón de su separación fue que ya no existe empatía y tampoco hay apoyo del uno hacia el otro en algunas de sus actividades. Y además de que existía cierta idealización, sus roces los llevaron a sentir cierta frustración. Y es que la protagonista de la María Félix, la doña, confesó que una de las cosas más difíciles de esta ruptura es el hecho del pesar que ella siente actualmente y tener que compartirlo además con su hijo Andrés. Pero justamente estuvo mencionando que ha seguido adelante por su bien. Siempre pensé que yo no quería eso para mis hijos. Y a pesar de todo, también ella estuvo reconociendo que todavía ama a su esposo y por eso esto le está afectando tanto. Pero también mencionó que la felicidad de los dos y especialmente la de su hijo está por encima de todo. Me importa que él esté bien y me importa yo estar bien y finalmente si vamos a estar mejor separados. Incluso Sandra también estuvo destacando que espera que en algún momento ella y Leonardo puedan volver a tener una buena relación. A pesar de estar separados, piensa que por su hijo en común deberían tener entonces una mejor relación. Y también aseguró que ellos ya le dieron la noticia a su hijo y este lo tomó con tranquilidad. Y aunque hubo un momento en el podcast en el que Sandra rompió en llanto, aseguró que está mucho mejor que meses atrás cuando justamente tomaron la decisión de romper la relación, pues mencionó que ella siempre solía llorar. Pero ahora está afrontando su proceso con terapia y retomando actividades que había dejado a causa de su apretada agenda. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.